Siento como nunca he sentido El vibrar de las cuerdas, este sol sostenido Siento como siento un buen vino Los años, ya que hablamos del tiempo ¿Cuánto más hace falta para no verte en mi cama Tu perfume en la almohada? No diré que no intento enamorarme de otras Que no añoren el vuelo al posarse en mi boca No diré ya encontraré a alguien como tú Porque quiero un aguacero de caricias y te quieres No diré ya encontraré a alguien como tú No puedo Siento como cae del cielo agua salada Siento una ventana abierta en esta celda que es tu cara En otros cuerpos siento, siento, lo siento Siento como te desmayas viendo enamorados en los aeropuertos Siento haberte dicho que te amaba Aunque era cierto Cierto que vi tu cara en los hijos que no tengo En los labios que en el viento no se callan Y miento cuando juro que sigo Procurando tu nombre desvestido a tu olvido No diré ya encontraré a alguien como tú Porque nunca fui tan niño en un juego que te esconde No diré ya encontraré a alguien como tú Siento como cae del cielo agua salada Siento una ventana abierta en esta celda que es tu cara En otros cuerpos siento, siento, lo siento Siento como te desmayas viendo enamorados en cada concierto Siento haberte dicho que te amaba Aunque era cierto Cierto que vi tu cara en los hijos que no tengo En los labios que en el viento no se callan En la calle de las luces apagadas No diré ya encontraré a alguien como tú Porque quiero que me besen, que me abracen siempre fuerte No diré ya encontraré a alguien como tú